Bueno, pues muchas gracias por estar aquí y por querer pertenecer a esta empresa familiar llamada Hogar. Hábleme un poquito de sus aspiraciones. No nos gusta el personal conflictivo y aquí en su hoja de vida dice que se calienta con facilidad. ¿Qué tiene para decir? Cuénteme, ¿qué tal para el trabajo en equipo? ¿Con que le sacaban el jugo? No. Pues miren, nosotros estábamos con una lavadora que nos estaba haciendo como la mensajería, pero ya cumplió su ciclo. Estamos buscando a alguien que haga las vueltas. ¿Pierde con facilidad el control? Pues felicidades, queda usted contra... Un momentico, recuerde que aquí no se pueden las relaciones interpersonales, ¿no? Nada de polvitos.